Con la alfombra roja donde estuvieron algunos de los actores y actrices de la cinta abridora, el día que todo cambió del director Javier Colinas inició la novena edición del Festival Internacional de Cine de Taxco. El director general del festival, Nahua Aguilera, precisó que Taxco es el escenario natural por excelencia para la filmación de cintas que ahora se han convertido en clásicos del cine. Además puntualizó el rescate de la ciudad como un bien para la cinematografía internacional. Que nos hace en conjunto un pretexto increíble para mostrar lo increíblemente mágica, lo increíblemente inspiradora que es esta ciudad, este Taxco tan cinematográfico, tan artístico y tan mágico. Es además emblemático, necesario, porque Taxco y Guerrero necesitan más pretextos para seguir hablando, para seguir construyendo, para seguir mostrando esta cara que es la que nos interesa de Taxco y al mismo tiempo seguir siendo ese punto de encuentro de talento, de ganas de hacer, de producir, de crear, que siempre ha sido esta ciudad y que a nosotros en este momento, quienes estamos aquí, nos toca seguir este legado. En esta primera noche presentó a los protagonistas de la película estelar y al mismo tiempo anunció las actividades que se realizarán durante una semana en algunos puntos de Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.